¿Quién es la novia de J Balvin? Bueno, Valentina Ferrer es una modelo y es reina de belleza, nacida en Argentina, pues es la chica que le ha robado el corazón a J Balvin desde el 2016. Luego de hacer pública la ruptura de esta pareja en el mes de marzo, Valentina Ferrer y J Balvin sorprenden a los millones de seguidores tras publicar estas fotos en su cuenta de Instagram, indicando que se encuentran juntos pasando la cuarentena y sobre todo su más reciente cumpleaños. El cantante de reggaetón en algunas entrevistas nos ha hecho saber que no le gusta hablar mucho sobre su relación, ya que prefiere reservar cualquier tipo de información sobre su novia. ¿Qué les parece esta pareja? Recuerden que pueden opinar en los comentarios al final de este video. ¡Gracias!